De inmediato vamos a hablar del barrio Villa Italia. Este barrio queda en Soacha, Cundinamarca, queda por la vía Indumil, ya a la carretera que damos que era en Cundinamarca. Les digo porque es uno de los últimos barrios del municipio cercano a Bogotá y hasta allá llegaron los delincuentes que le prendieron fuego en bus. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué dicen los bomberos de Cundinamarca? Aquí está el primer informe del Ojo de la Noche. Las alarmas se prendieron en el barrio Villa Italia, en Soacha, Cundinamarca. Pasada la medianoche, según algunos testigos, dos hombres llegaron hasta el parqueadero principal de este barrio. Intimidaron al guarda conocido como El Paisa. Lo obligaron a salir del sitio para así rociar gasolina y prender fuego al bus intermunicipal de la empresa Cotransfusa. Recibimos reporte de una fuerte explosión de parte de la comunidad. Al llegar a este lugar, desplazándonos en dos vehículos de bomberos, encontramos este bus de la empresa Cotransfusa envuelto en llamas. El pánico se apoderó de los residentes del sector, que trataron por todos los medios de apagar las llamas. Pero debido a los materiales de la cojinería del vehículo, el fuego avanzó y a pesar de la llegada de los bomberos oficiales de Soacha, el bus quedó reducido. Lo que hacemos es entrar a controlar el fuego y poner a salvo a las personas, retirarlas. Se caen algunas líneas o cableado de televisión y telefonía. Dicen las personas que estaban en el lugar, que los dos criminales salieron hacia la vía Indumil, pero antes dejaron un panfleto donde al parecer amenazaban a los propietarios del vehículo. Por fortuna, no hubo personas heridas ni otros carros afectados. Un grupo de investigadores de la Policía de Cundinamarca llegó al lugar para así analizar y recolectar las pruebas que servirán para dar con el paradero de los pirómanos. El primer bus incinerado de la misma empresa fue en Cibate, recuerdan hace unos meses, el segundo bus arriba de la cárcel Picota, lo publicamos aquí en Noticias Caracol, y el tercero este, por eso la Policía Nacional está investigando qué es lo que está pasando con esta empresa y dónde están esos criminales.